Este ha sido el panorama mundial, continuamos con más noticias. Y en más información nacional, la Comisión Presidencial de Transparencia informa que capacita a empleados de gobierno para que las compras del Estado sean transparentes. La COPRET implementó por instrucciones de la señora vicepresidenta diversas mesas para ir fortaleciendo el quehacer del gobierno. En esta mesa, en forma conjunta, se analizará el porqué de las debilidades en la ejecución presupuestaria. Y el objetivo es analizar la problemática que hay a nivel general dentro del Ejecutivo, identificar rápidamente dónde están las debilidades y apoyarles con una capacitación que ya se está programando a solicitud nuestra con el INAP para que estas personas puedan ser más eficientes en su quehacer diario. Recordemos que la cabeza principal de la Comisión Presidencial de Transparencia es la señora vicepresidente. Nosotros lo que hacemos es ejecutar las directrices que ella nos da. El apoyo ha sido total, ha sido irrestricto. Hemos ya capacitado ya a algunas personas en otras áreas, como lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública.